En un mundo cada vez más preocupado por el cambio climático, y la búsqueda de fuentes de energía sostenibles, un descubrimiento inusual e innovador ha sorprendido al mundo científico, el motor que funciona con el metano de los pedos de las vacas. Únete a nosotros en este fascinante viaje para descubrir cómo una simple flatulencia bovina puede convertirse en una prometedora fuente de energía limpia y renovable. Farc Power, el descubrimiento del motor metano vacuno. Solo en Channel 11.